Una de las frases con las que usted inició su pregunta, una de las palabras, y es el concepto de independencia. Y creo que ese es uno de los valores más importantes del grupo interdisciplinario de expertos independientes. Porque nosotros vamos a realizar nuestro trabajo que está enfocado en dos líneas muy importantes. Uno es coadyuvar con las investigaciones, analizar si se están utilizando las figuras jurídicas adecuadas, si se está investigando a todos los responsables, si las pruebas que se están diligenciando son las pruebas pertinentes para el esclarecimiento de estos casos. Y otra parte del mandato es enfocado a las víctimas y la reparación. Y eso lo vamos a hacer como grupo, con acceso a todas las fuentes abiertas de información. Así está establecido en el acuerdo que suscribieron las partes. Y la única guía que nosotros vamos a tener para recomendar nuevas líneas de investigación es la información que nosotros obtengamos de estas fuentes abiertas, del análisis que realicemos y los estándares internacionales para una investigación adecuada de este tipo de hechos.